Aquí les va la receta para un imponente tomajo con una salsa tatemada bien picosa. ¡Ánimo! Para la salsa echamos a la parrilla unos dientes de ajo envueltos con aluminio, cebolla, tomate, chile habanero, chile verde, aguacate y unos pimientos. Martajamos los dientes de ajo con chiltepín homado del tizón, agregamos el tomate, la cebolla, el chile habanero, el chile verde, el aguacate y sazonamos con la saltepín del tizón. Vamos a preparar unos pimientos rellenos de chorizo y queso de don toby para acompañar el platillo. Y aquí tenemos un imponente tomahawk de Núñez carnes, sazonamos únicamente con la saltepín del tizón y pimienta negra. Hay que hacer chillar esta parrilla gente. Vamos a sellar nuestro corte perfectamente por todos sus lados. Pasamos a fuego indirecto hasta alcanzar una temperatura de entre 52 y 55 grados centígrados. Pasamos los pimientos a la parrilla, ponemos la tapa y listo gente, esto ya va para afuera. Dejamos reposar nuestro corte. Y chéquense nada más que termino. Con permiso, pero es hora de entrarle a esto. Espero que hayan disfrutado la receta. No olviden dejar su like, compartir la publicación y seguirme en redes sociales. Soy Bruno Galindo, el rey del dirío. Hasta la próxima gente. ¡Ánimo!